Hola, soy Maggie Scala y hoy hablaremos de la cultura congo en nuestro país. El origen de los congos se remonta a los tiempos de la colonia, cuando los europeos trasladaban a nuestro continente los primeros grupos de esclavos provenientes de África. En la mitad del siglo XV, más o menos, un grupo de esclavos provenientes de África se revelaron y se asentaron en la selva caribeña. Provenían específicamente de Guinea y el Congo. A estos se les conoció como cimarrones o esclavos prófugos. Desde sus aldeas utilizaban el tambor para comunicarse con el resto de sus hermanos en cautiverio. Este grupo trae consigo sus propios rasgos culturales, con ritmos, cadencias, pero sobre todo plagado de sensualidad. La música y el tambor corría por sus venas y la utilizaron como un medio para expresar sus más profundas y sentidas emociones. Los esclavos, en su mayoría negros, acostumbraban a reunirse en los palenques donde se celebraban sátiras hacia el blanco opresor. Siendo la música un medio de desahogo, pero también de nostalgia por sus raíces. Si hablamos del vestuario, las mujeres utilizan una pollera de dos piezas, camisa con arandela y un pollerón confeccionado con retazos de tela. Además, adornan su cabeza con coloridas flores. El hombre usa la ropa al revés, como burlas usamos. Sombrero de estopa de coco adornado con plumas, conchas o cuencas y se pintan la cara con carbón. Los personajes de la danza Congo son... La reina es la máxima autoridad, administra las riquezas del reino y representa a la mujer fuerte que guió al éxodo y administró el gobierno y la justicia en los palenques de la selva. El rey, esposo de la reina, representa al señor de la guerra, de la estrategia y de la economía. Las mininas, son dos niñas con vestidos distinguidos y coronas, grandes bailarinas. Son personajes de adorno en el séquito real, además de atender a la reina. El cazador, con atuendo significativo, simboliza la inteligencia de las milicias y el verdugo, especializado en la caza y acusación de espías y traidores. El pajarito, es el mensajero del reino, representa al negro arriesgado que explora el campo, descubría al adversario, atisbaba sus movimientos y señalaba a los fugitivos el lugar más seguro para establecer sus palenques. El matuanga, es el nombre que se le dio a un capitán de Congo. Cuando los congos entran en disputas, llaman a su jefe o matuanga. La cucamba, se viste como un atún y lleva una máscara con pico. El orasquín, es un insecto vestido totalmente con hojas de palmera. Es hermano de pajarito, también príncipe. Es el edecán o guardaespaldas de la reina. Viste igual que el pajarito y como él, es un furioso bailarín. El esclavo, es un negro desarrapado. Representa el último grado de miseria física y moral a la que llega un esclavo. Lo lleva un amo encadenado y recibe latigazos constantes. El agarrado, es un personaje que se distingue por llevar una soga en la mano. Representa a la temible autoridad policiva. El filibustero, se usa para designar el sujeto extranjero o turista. El barrecontou, es un personaje que siempre va cargando objetos en las manos o prendidos en la cintura. Representa al piquete de negros encargados de aprovisionar a la hueste de útiles y abastecerla de alimentos, hurtando, asaltando y arrasando a los pueblos no congos durante la lucha. El letrado, es un personaje que pocas veces aparece. Representa al negro entendido en las leyes congas y sirve de consejero al rey. Él es quien conoce los secretos del reino. La turba raza, representada por mujeres y hombres negros. Todos llevan nombres de animales. El holandés, es uno de los pocos personajes blancos. Representa al amo, al negrero y perseguidor, quien aparece atacando al negro. El padre o sacerdote, representa al catequizador. El arcángel, es uno de los personajes irreales o imaginativos con el cual se halagaba a los esclavos, asegurándoles su protección contra el temido Lucifer si eran sumisos. El diablo, con una presencia muy realista, vestido con malla roja, con cuernos y uñas. Cola, alas y disfraz. Trata de llenar su cometido que es aterrorizar a la gente y ayudar a mantenerla sometida. Fue el gran auxiliar del amo y el catequizante. El baile congo, tiene su principal bastión en Portobelo, pero también podemos encontrarlo en Chepo, Chilibre, La Chorrera y Panamá. Un dato importante es que el baile congo se baila a pies descalzos como símbolo de la relación del negro con la tierra. Los bailes congos son una mezcla de movimientos, percusión y sonidos fuertes, colores, vestidos y máscaras. Son una muestra ferviente de las antiguas raíces africanas que han sobrevivido a nuestras generaciones, resguardadas celosamente hasta nuestros días. Podemos concluir entonces que la cultura congo no es más que un asentamiento más hacia nuestras raíces negras. Como panameños, debemos conservarla, cuidarla y defenderla. En la danza congo y en la del diablo, se entrelaza lo mágico, lo místico y lo religioso. Las bailarinas congos se mueven al son de los tambores ejecutados con maestría y acompañados de las cantalantes y demás voces. La dama seduce al hombre y el hombre se acerca. Ella lo aleja y lo empuja como invitándolo, como deseándolo. De espaldas la mira el negro que arde y se estremece. Ella lo aleja y él se acerca mientras los tambores suenan a reventar. Todo este drama se complementa con una exposición viviente de personajes que encarnan a los espíritus milenarios y a la realeza congo. Bajo la forma de una reina y un rey, junto a otros personajes que llevan coloridos disfraces y tradicionales atuendos. Panamá es un país privilegiado por la naturaleza. Gracias a esto, hemos cultivado nuestra mayor riqueza, su diversidad cultural. La cual la hace sin duda alguna su gente. Hemos y seguimos siendo anfitriones de muchas etnias, lo cual nos regala un folclore rico, versátil y único. Gracias a todos aquellos que han resguardado la cultura Congo hasta nuestros días. Soy Maggie Scala y este trabajo se realiza para técnica de folclore de la profesora Julia Olivella. Pronto, más videos.